¡Hola bonillas! ¡Claro bonitas y señores, bienvenidos a un nuevo vídeo! Estamos en Mortal Kombat vs. Death Universe Como ya viste la última vez Lo dejamos por aquí, más o menos Antes de entrar a modo jugador A modo historia Me ha pedido que elija otra vez de nuevo el bando Me parecía raro Pero puede ser Que te pidan modo O en este caso el grupo Ven aquí Su perro Entonces, puede ser que a lo mejor que sigamos Podamos seguir la historia, pero desde el modo Death Universe, ¿no? Se lo probaremos en episodios Más adelante, cabrón ¿Qué haces cogiéndome? ¡No! Ven aquí Con el flash el otro día me pegó una paliza Que me dejó lo que sigue siendo con el culo torcido Y ahora mismo tengo miedo con esta gente ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Dios! ¡No! ¿Has visto eso como me ha pegado? ¡No! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Vale, vale, vale, vale! Le he cogido el truquillo, le he cogido el truquillo Yo un par de días sin jugar Pero veo que no se me ha olvidado Vale, empiezo desde este lado ahora Vale, esto es como una patada Vale, es círculo X Y le das lo que... Una patada bastante molona ¡Uf! No sé todavía cómo se suelta el fuego Pero bueno, poco a poco lo iremos aprendiendo ¡Uy, va! ¡A volar! ¡No! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Cabrón! ¡Vale, ahí, ahí, ahí te tengo! ¡Toma! ¡Madre, madre, qué guantada le he pegado a este tío! Le deja lo que sigue siendo mal Muy, muy mal ¡Ja! ¡Perfecto! ¡Muestro! ¡Claro! No los encuentro ¡Claro! ¡Claro! ¡Quieto, como se despierte No va a aguantear a los dos A ti y a mí Dios, se está cogiendo los poderes de Flax Dios, se está transformando ¡No me jodas! Hostia, que la ha matado Ha intentado coger su chi Lo único que ha hecho Ha sido pegarle una pariza interiormente Sonia ¿Esta es Sonia? Dios, qué pechurrío, ¿no? Gitana ¡Ja! ¡Ve! Hay problemas en Outworld Que siguen toda mi atención No hay tiempo para explicaciones Entendido Tendré que ir yo Vale Me reuniré contigo en cuanto pueda También corto Vamos para allá, joder Tal funcionase bien Podría llegar inmediatamente Hasta donde está Liu Kang El destino es muy incierto Pero no puedo arriesgarme A acabar en otro lugar O peor aún Bueno, tú Estás Capcoman, ¿no? Es un poco tarde Para preocuparse por eso ¿Tú quién eres? ¿No? ¿O no? Soy Gatúbela Y tengo que volver A Gotham City Así que Si no te importa Alerta de seguridad Sala de portales Cierra inmediato Tú no vas a ninguna parte Esta noche no, cielo Mejor tu cabeza De acuerdo A esta gatita No la enjaula nadie A tu vela Vale Uy Se le suelta el aliento No pensaba que el aliento Te lo iría tan mal Rubia Ya no te quiero Yo no quiero besarte ¡Olé! Ahí, ahí, ahí ¡X, X, 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 X! ¡No! Demasiado tarde ¿Qué pasa si le agarro? A ver ¿Qué poder hace? No sé lo que he hecho Pero he dado unos cuantos golpes ¡Uf! ¡Madre! Pues está pega, eh ¡Madre! ¡No! Triángulo Círculo R1 ¡No! Dios, que me parte El huesecito De la espalda Vale, muerte Vale Sonia Winets Sonia Eres Mi maga ¡No! Me lo paró ¡Quieta! Ojo con la gatita esta Con la gatuna ¡No! Mira, aliento Vale, vale No es mala esta piba, ¿no? Pero todavía no son los combos de nadie Entonces Puede ser que sea un pedazo manco Que flipas ¡Madre! Que me cabreo Ahora es más rápida Supuestamente Sonia Winners ¡Perfecto! A ver, ¿qué pasa ahora? ¡Quieto, donas! Vale, pues ahora Supongo que Sí, míralo Venimos al sitio Donde Donde se ha ido Yukans ¡Ni de nadie! Tengo un mal presentimiento ¡Haladla, Sonia! Sonia, soy Yax ¿Quién es la mujer que está en el calaburro? Qué mal onda, ¿no? Sonia Winners La interrogaré después Ahora mismo hay otras prioridades Algo ha pasado ¿Qué sucede? Necesito ayuda para encontrar al Yukam Sigue mis indicaciones y reúnete conmigo lo antes Baraka Sonia Ven hacia aquí lo antes posible Cambio y corto Yax No te salvará esta vez Salto Vamos a intentar que no me toques ¡No! ¿Pero qué? ¿Será perro? ¡Hijo de puta! A mí no me toques, eh Que soy una piba, eh ¡Toma eso! ¡Tengo poderes mágicos! ¡No! Me rajaste La tripita ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Fuera de aquí! ¡Para atrás de los tobillos, eh! ¡Siempre! En los huevos Ahí está la gusta, eh La gusta el rollo bollo Ah, vale Aquí es para protegerse Perfecto El R2, eh Quería dejar de cuchillarme Cabrón ¡Van aquí! Joder, no veras en los combos Cuando me sepan los combos Esos combos van a ser La puta polla En mi caso Porque ahora Prender de todos los combos De todos los tíos Va a ser complicado ¡No! ¡Patae los huevos! ¡Patae los huevos! ¡Ah! Me golpeaste Cabrón Ahora, ahora, ahora Eres mío Toma, en los huevazos Muerto ¡Patae los huevos! ¡Patae los huevos! Sonia The Winner Perfecto Rayland Rayland Uy, va Pero este Qué puta mierda es A ver Es Flash Convertido en Batman Y Superman a la vez ¿Marvel? ¿Por qué estás aquí? Capitán Marvel No lo sabía ¿Qué te pasa? Tranquilo, chico Que vengo en shock de paz Dios Hostia, ¿qué? ¿Cómo he hecho eso? No lo sé cómo he hecho eso Pero he hecho un teletransporte Ah, no, lo ha hecho el otro Pero yo lo he guanteado Dios Eso sí, ¿no ves? Eso... ¡No, cabrón! ¡No! ¡No! Me ganó el soputo Pero esta ya no me vas a ganar Te lo digo en serio ¡Uf! Le he parado, eh ¡No! ¡Mierda! Es duro de cojones este tío Este es peor casi que Flash, eh Porque aunque parece que no No se mueve muy rápido Pero tiene unos golpes Bastantes duros ¡No! 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 ¡Cabrón! Continuaré ¡Continuaré! ¡Ah, no! Era continuar, ¿no? Supongo que tendré que luchar otra vez De glitter era como limpiar, ¿no? Como pasar al siguiente monstruo Sí Vale, lo he hecho bien Ya no me ha quedado la lucha, eh Venga, va Este tiene que ser mío ¡No! Joder, es que me hay que... ¿Qué hostia les mete, el hijo de puta, eh? ¿Qué tal? ¡Qué tal, cabrón! Ven aquí ¡Toma, puñetazos! Tienes problemas de dientes, ¿no? Pues toma esto ¡No! Vale, vale, vale Sonia, vale Vale Eres buena, me gustas Se cabrea el otro Vale, le he cortado el... ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! Sonia Me encantaría que me hicieras eso en la realidad ¡No! ¡Uh! ¡Joder! A los dos a la vez Venga ya, hombre ¿Cómo se nota que es una puta máquina? No, no, quieto, quieto ¡Uh! ¡No! Venga, coño, venga, hombre Cuando lo hago yo no me... No hago ni una puta mierda Venga, falso Joder, puta Vamos a cagar Me estás cabreando, eh Me estás cansando Capitán en Marvel No sé, tronco No sé, tronco Yo le doy... No van los putos botones Dios, que le doy un calambrazo a la pierna ¡Quieto, quieto, quieto! Bueno, parece que le he echado un poquito más de daño ahora ¡No! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Eres mío! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Mórete, Capitán Marvel! Cabronazo de mierda ¿Ahora qué dices, eh? ¿Qué? Venga, dímelo ¿Y qué irás ahora delante mía? Si tienes huevos Que todavía te guanteo ¡Uy, va! Capi, dice Linterna verde Linterna verde Linterna verde Cuidado La ira La ira Supongo que lo dice por ti ¿Qué le has hecho al Capi? Lo mismo que voy a hacerte a ti Dios, te lo he convertido en una vista rara Raria Venga ya, sí, claro Dios, ¿cómo ha hecho eso? Quiero hacerlo otra vez Que a veces hago cosas más nuevas Y más mejores Vale, no hay que precipitarse No hay que precipitarse Es como si no le pudieras guantear cuando está así No sé Llame, loco, si quieres Pero Toma ¡Ole! Una vuelta y está para atrás Por si acaso Por si no te había quedado claro ¡Vamos! Linterna verde Ven aquí a por mí ¡No! ¡No! Cabrón Uy, va A ver Círculo, círculo X Vale Perfecto No Círculo, X Círculo Triángulo Círculo Círculo Bueno, lo he guanteado por lo menos En el último golpe Vale, te has precipitado antes a poner el turbo ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Jódete! ¡Bicho verde! ¡Ja! Tengo dos muertos Dos cadáveres Sí, venga Venga ya Ahora contra los dos, ¿no? Pues sí Y lo voy a hacer Cabrón Te encontraré ¿Qué haces en el templo del cielo de Raiden? He perdido la conexión y he estado apuntada ¿Qué te pasa? ¿Kano? ¿Kano? Por fin te he encontrado ¿Pero qué dices? ¡Esta vez no escaparás! ¡Dos! Pues este es tu compañero Petarda ¡Ah! Que yo soy el negro ahora Yo soy Jack Vale, vale, vale Vamos a reventarla Porque está pensando Que somos otra persona Vale, vale Esto tiene un arma, ¿eh? ¿Cómo se saca el puto arma? Que no me eches tu aliento Que huele mal Huele a pescadilla Toma Uh Piso la cabeza Jack's Wind Mira cómo se cabrea la Sony Agárrala Ahí No tocó ningún botón Estaba esperando al lado derecho A ver qué pasaba Si no tocaba ningún botón No Ahora te voy a agarrar yo a ti No, cabrona Te me escapaste No Ay, tu aliento huele Huele a zurampilla Uy, va Ven aquí Ahora sí que te voy a dar candela No, me ha dado a mí El último golpe Buah, chavales Es que no quiere dos No quiere dos, ¿vale? Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Hemos luchado contra unos cuantos Con Capitán América Linterna Verde Y Hostia, no me jodas que hay que luchar contra este No sé qué Luchar contra este Terminamos esta batalla Claro No pasa nada Estabas fuera de ti Seguro que ha sido la misma fuerza que ha afectado a Ryukam Ryukam ¿Qué tienes que hacer? Ryukam Los invasores me capturaron Menos mal que Raiden me rescató Lo habían encerrado en esa nave Yo vine a buscar a Ryukam Y me atacaron dos guerreros Se han retirado hacia esa estación espacial No sé de dónde vienen Ni quién es el jefe Pero está claro que el Ren Se enfrenta a un nuevo desafío Nuestro mundo se está fusionando con otro Lo presiento Pero si derrotamos a Shao Kahn Evitamos que fusionase el Ren con Outward Puede que el emperador aún viva Y que estos guerreros sean sus refuerzos Puede ser Muy bien Ahora nos encontraremos a alguien aquí, ¿no? Para luchar Supongo, ¿eh? Además, hice que lo evacuaran a la enfermería Y luego seguí tu señal hasta el templo de Raiden Carte actuar así, Sonia Somos un equipo No te enfrentes tú sola a los malos Lo sé Lo intentaré Vea que te cubren Mientras tanto, prepararé el portal para ir a esa estación espacial Les daremos una sorpresa Parece un buen plan Parece un buen plan Pero te aviso que el portal no funciona muy bien últimamente De eso ya me ocupo yo Puede ser Puede ser Hablar de mí o de una pequeña compañía que dirijo llamada LexCorp Esta es una zona de restricción máxima Y no recuerdo haberte invitado a la fiesta Mis técnicos del LexCorp Detectaron una señal muy potente Que emanaba de esta base E indicando una tecnología muy avanzada Y como soy un empresario muy práctico He decidido venir yo mismo Reconozco que estoy impresionado Un dispositivo de teletransporte Deberíamos hacer negocios juntos No Llama portal En cuanto a eso de hacer negocios Le demostraré lo impresionante que es mi tecnología Preferiría un apretón de manos Pero si no existe Round 1 Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí en esta zona Vamos a luchar en el próximo capítulo Con Les Luthor Y vamos a ver si hacen migas al final O no hacen migas Lo más probable es que no hagan migas Porque uno es del Mortal Kombat Y otro es del Death University Y están en contra de sus valores Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Les favoritos comentar Y nos veremos en el siguiente episodio Chao, chao 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 Chao Chao, chao